Hola, cariño. Estaba pensando en cocinar algo esta noche. ¿Tienes algo en mente? Puedo hacer una cazuela de pollo. Es posible que tenga que recoger unas cositas, pero tengo tiempo. Bueno, nos vemos cuando llegues a casa. ¿Mamá? Sí, mi amor. ¿Qué pasa? No me siento bien. Estás ardiendo en fiebre. Hola. Me gustaría hacer una cita para mi hijo. Tiene fiebre. Muy bien. Nos vemos. Tuve que llevar a Gary al doctor. Recogeré hamburguesas en camino a casa. Con amor, mamá.